La 61ª Legislatura realizó el análisis del primer informe de gobierno del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado de Coahuila, mediante la comparecencia de las secretarias y secretarios del Gabinete Estatal ante las correspondientes comisiones del Congreso del Estado. El secretario de Economía y Turismo, ingeniero Jaime Guerra Pérez, compareció ante las Comisiones de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Asuntos Fronterizos y Energía, Minería e Hidrocarburos en el Palacio del Congreso del Estado de Coahuila. Durante la comparecencia, las diputadas y diputados presentes realizaron cuestionamientos al secretario sobre su trabajo realizado en este primer año. Gracias por ver el video.